Seguimos en vivo a través de la señal de The News para América Latina. Echamos un vistazo a lo que ocurre en Venezuela y lo que ya se reporta con respecto a las víctimas fatales que dejaron los últimos días de máxima tensión entre el pueblo, esos que manifestaron de manera espontánea y pacífica, y cómo se veía, tal cual se veía, las represiones por parte de los uniformados y también los colectivos armados que disparaban al aire y que las imágenes hablaban por sí solas. El programa Monitor de Víctimas ha registrado al menos 19 personas asesinadas en las protestas postelectorales desde el 28 de julio hasta el 1 de agosto de este año. La organización ha alertado que Caracas, distrito capital, es el estado con más fallecidos durante las manifestaciones contra los resultados que anunciaba el Consejo Nacional Electoral. En seis de los casos se responsabiliza a estos presuntos colectivos armados en las calles. El segundo estado, según este programa Monitor de Víctimas, es Aragua, donde cinco personas fueron atacadas cuando manifestaban en la redoma de San Jacinto de Maracay. Luego Zulia y el estado Miranda. Solo hubo dos muertes durante las protestas. Táchira, Bolívar, Yaracuy y Carabobo, uno en cada estado. Además informaron que estos victimarios son colectivos, Guardia Nacional, de la policía, uno mixto y hay uno que no se ha determinado. Estas son las lamentables, muy lamentables imágenes que le compartimos en este momento a usted de lo que ocurrió en las últimas horas en Venezuela. Mire lo que allí sucedía. Este es el momento histórico más triste del país, ¿no? Escuchen lo que pasa. ¡Cállate! Fíjense cómo estaban los uniformados allí a los golpes. Esto, por supuesto, es un momento de tensión y de violencia. Y los vecinos allí alrededor sin paz en su hogar. Porque después de esto no es que te vas a ir a montar el almuerzo en Santa Paz. Te quedas marcado por lo que hoy está pasando allí en el país, en lo que está pasando tan cerca de tu casa. Bien, en el mano, en el marco de esta misma situación, de estos manifestantes en las calles, de la tensión, de los desencuentros, de estos atropellos, Nicolás Maduro, el actual presidente de Venezuela y también reelecto hasta el 2031 según el Consejo Nacional Electoral, dijo que enviará a los manifestantes detenidos a las cárceles de máxima seguridad. Y de hecho dijo que en 15 días iba a crear dos cárceles nuevas. ¿Qué le parece si escuchamos al presidente de Venezuela? Los guarimberos, estos criminales, tenemos más de 1.200 capturados y estamos buscando a 1.000 más. Y los vamos a agarrar. Los vamos a agarrar toditos. Porque a ellos los entrenaron en Estados Unidos, en Texas, en Colombia, en Perú y en Chile. Ya están saliendo los videos por ahí donde los entrenaron. Y el entrenamiento era, la forma de hacer el ataque, se le da una orden. Usted ataca ese módulo policial. Quemaron más de 300 módulos policiales en el país. ¿Por qué? Lo primero que llegaban era quemar el módulo policial. El módulo policial lo que le presta es vigilancia a la ciudadanía, protección. Entonces ellos se tomaban un video. Porque ahora es el golpe cibernético. Este es el primer golpe cibernético de la historia de la humanidad. Porque ellos creían, estaban borrachos, drogados, por la mentira que tenían en la cabeza. Se transmitieron todo. Y la gente, los transeútes los grabaron. Y con los videos, no los pelamos. Los estamos agarrando uno detrás del otro. Y no va a haber perdón esta vez, se los digo. No va a haber perdón. Con mi corazón de hombre de paz y cristiano digo, esta vez no va a haber perdón. Estoy preparando dos cárceles que debo tener listas, listas las dos cárceles en 15 días. Ya estaban reparándose. Tocorón y Tocullito. Y todos los guarimberos van para Tocorón y Tocullita. Cárceles de máxima seguridad.